Tras tantas tardes en las que solo podía mirarte a través de la ventana, despierto ahora con más ganas que nunca de descubrir tus rincones. Disfrutar de tu belleza. Disfrutar de tu belleza. Disfrutar de tu belleza con más calma. Sentirte con más fuerza. Ahora me doy cuenta de que lo que más he echado de menos es lo que tenía más cerca. Cantabria, sin ir más lejos. ¡Gracias!